Bienvenidos, queridos espectadores. Hoy, 26 de febrero, previo, preámbulo a la celebración del Día de Andalucía. Nosotros vamos a tener una peculiar forma de celebrarlo este año el Día de Andalucía y es que lo vamos a hacer, ya os lo adelanto, no me lo he podido aguantar ni un minuto desde que prácticamente lo hemos decidido hacer así. Lo vamos a celebrar con las sopas de la sopa, que es como, mejor se dice, la sopa de Villamartín. Ya saben, un concurso que está tomando, por cierto, renombre y que congrega a numerosos vecinos todos los años en la localidad y que este año nadie se asuste, pues no va a ser así. No va a ser así porque, bueno, el tema de la pandemia impide celebraciones en las que, bueno, no todas, por lo que cuentan hoy en día, no todas, pero bueno, las sensatas sí, las sensatas sí las impide. No habrá concurso de sopa, pero sí que habrá un documental que se va a estrenar, que se va a presentar y que va a servir un poco como la alternativa este año a este evento y que nosotros, pues seremos protagonistas en el mismo porque estaremos en directo en el acto de presentación y estrenaremos en directo el documental. Ahora sí que lo podrán ver con nosotros. No tendrán que ir al teatro en Villamartín, no tendrán que acercarse a ningún lugar, nosotros se lo llevaremos a casa, sí. Las medidas de seguridad son todas las posibles y todo seguro que funciona correctamente. Por lo menos eso vamos a intentar. Será el próximo domingo a las 12 de la mañana, día de Andalucía. Bien, y eso será, bueno, pues hoy tenemos un programa ya preámbulo a ese día de Andalucía, un poco marcado también por esa celebración, el 28F, el día de nuestra tierra, día oficial de nuestra tierra. Los hay que somos más partidarios que nos gusta más el 4D, pero bueno, no por nada, sino porque, bueno, no sé, es el día en que Andalucía luchó de verdad en la calle por conseguir la plena autonomía, igual que otras comunidades y a mí me gusta mucho ese día, me gusta mucho el 4 de diciembre. Eso no quita que no me guste el 28 de febrero, es el día oficial de nuestra tierra y creo que hay que celebrarlo siempre. Ya saben que soy un defensor de que tenemos que conseguir que Andalucía mire por su tierra. La forma me da igual, ustedes eligen cómo. No estoy hablando de cuestiones estrictamente políticas y demás, pero al final nos tenemos que dar a valer, nos tenemos que dar a valer, desde uno o de otro sitio donde ustedes quieran, pero nos tenemos que dar a valer, como tierra. Esa es la opinión de un servidor y no paro de repetirla, pero bueno, habrá gente que escuche esto y dirá, ya está este lío otro. Pues sí, la verdad es que sí, otros están liados con otras cosas. Hoy vamos a hacer un repaso informativo importante en la comarca de la sierra. Hay muchos puntos de información de interés. Fíjense, ahora mismo, en este mismo momento, en este mismo momento se están vacunando, bueno, había convocada un par de centenar de personas casi en Arcos de la Frontera, de Arcos, Espera y Algar, para recibir la vacuna del COVID-19. Y esto, esto que están viendo es ahora mismo en directo en el pabellón deportivo en Arcos. Esa vacunación que sigue para los mayores de 80 años. Bueno, esperemos que estas imágenes dejen casi de ser noticia, pero casi 400 personas la semana pasada, algo menos de 200 estas. Ahí estamos, van llegando las vacunas, poco a poco, ¿no? Pero bueno, seguro que para las personas que la reciben, pues todo un alivio, sobre todo para las personas mayores, sus familiares. Esto es casi un día de fiesta. Es casi un día de fiesta si quitamos el casi, porque muchos de ellos están sin veramiento. Es muy duro. Es duro lo que están viviendo también nuestros mayores y hay que ponerse ya las pilas, hay que hacer que esto deje de ser noticia. Muchos de ustedes dirán, ¿y a mí por qué no me llaman? Pues porque no hay vacunas para todos. Así que claro. Entonces se está haciendo por edades y se va llamando a las personas por edades y la situación, pues de momento va avanzando, pero hay pueblos donde lógicamente son muchos más los mayores que las vacunas que hay. Pero esa es la realidad. Como digo, esa imagen es en directo, son las vacunas que se están ahora mismo administrando en Arcos de la Frontera, a vecinos de Arcos, de Espera y de Algar, que es la zona que le han asignado a Arcos. Creo que eran 190, 180 y tanto, 190 vacunas. O sea que ahí está, ahí está la cosa. Y ahí está una de las informaciones de la jornada. Hemos visto poner un par de vacunas y ese es el momento. Se ha organizado así, en todos los pueblos así, fíjense, zona exterior, donde apenas hay contacto, la persona llega, baja la ventanilla, le administran la vacuna, entiendo que sale el coche de ahí y esperar algo un poco por si se da algún tipo de reacción o demás, pero que en principio no tiene por qué darse. Y ya está. O sea que creo que es un buen método. Creo que es un buen método. Lo que habrá que ver es si esto avanza y hay que montar varios puntos de vacunación en varias zonas. Ojalá que sí. Ya saben que nuestros pueblos, muchos, solicitan que esas vacunas también lleguen a los pueblos porque de momento solo están llegando a los centros de vacunación más grandes, lógicamente. Hoy se ponen ya en marcha medidas porque ha cambiado la situación en algunos municipios de la comarca de la sierra. Ya vamos a dejar desde hoy los perimetrales, ya no va a haber perimetrales en la comarca de la sierra. De momento, esto en cualquier momento, ya saben, si cambia la cosa puede cambiar, ¿no? Pero ya no hay cierres perimetrales y eso supone cambios en cuanto a las medidas. Creo que es el momento de recordar las medidas generales porque estamos un poco liados y es normal, normal. Y aunque estas medidas podrían cambiar la semana próxima, el día 13 se va a hacer una revisión y a partir del 4 ya se verá cuáles son las medidas. Hay que decir que por mucho que cambie su municipio de situación, ya sea con cierre perimetral que hemos estado, con cierre de comercios no esenciales, ahora estamos ya con los comercios no esenciales recuperados, la hostelería, con los cierres perimetrales prácticamente quitados de todos los municipios de la comarca de la sierra, excepto 4. Independientemente de que la situación de cada municipio cambie, que ahora vamos a ver cómo está cada uno, hay que tener en cuenta que estas medidas generales anti-Covid son del 17 de enero, pero siguen en marcha. ¿Qué quiere decir? Pues que hay nivel 4 de alerta grado 2 para municipios con una incidencia acumulada de más de mil casos, que supone el cierre de la hostelería y decían si el gobierno de España no autorizaba el confinamiento domiciliario, no se ha autorizado por tanto básicamente cierre de hostelería y comercios no esenciales como ya saben. Los municipios con incidencia acumulada de más de 500 casos, pues las medidas son diferentes, la principal el cierre perimetral. Bien, eso se sigue regulando de la misma forma, aunque la próxima revisión será el jueves y ya para los jueves conoceremos cuáles son las nuevas medidas por lo que puede cambiar. Pero lo que hay que tener en cuenta es que aunque su municipio haya cambiado, que hay muchos que han cambiado, caso por ejemplo de Bornos hoy, el toque de queda sigue estando entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana no se puede salir. Se había solicitado al gobierno que fuera a partir de las 8, como pueden ver por parte de la Junta de Andalucía, pero como no lo autorizó es entre las 10 y las 6. Y eso sigue igual hasta que el próximo miércoles el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, nos diga si hay nuevas medidas para implantar. Pero de momento, aunque su municipio haya cambiado, eso sigue así, el toque de queda. Otra cosa que sigue así es el cierre de la hostelería y el comercio a las 6 de la tarde. A uno, que ya saben ustedes, porque no lo oculto, que es empresario hostelero, le sigue extrañando que la gente diga, pero ahora cerráis. Es a las 6. El horario oficial, legal, el que tenemos que cumplir de cierre, es a las 6. Que sí. Luego hay establecimientos que juegan con el domicilio, el recoger, el no sé qué. Sí, sí. Pero el cierre legal es a las 6. ¿Vale? Y los límites, las reuniones de personas son de 4 personas. Hoy me entra la marda. Salvo que quieran manifestarse en Madrid, ¿no? Que entonces pueden seguir entrando. Bueno, no voy a entrar en esa polémica, que ya es bastante polémica, hombre. Porque, bueno, poco a poco. Los límites son 4 personas, ¿vale? Vamos a dejarlo en eso, porque es ahí. Nuestros municipios, algunos ya cambian de medidas y lo hacen ya desde hoy, desde hoy mismo. Porque ya se da que la comarca de la sierra no va a estar en el nivel 4 de medidas. Le voy a pedir a Jesús que nos ponga un mapita antes de explicaros en qué consiste el nivel 3. Pero un mapa para que gráficamente veáis cómo estamos ya todos en el nivel 3, grado 1, sin cierre perimetral. O en el nivel 3, grado 1, con cierre perimetral. Pero hemos abandonado en bloque el nivel 4 en la sierra. Lo cual es una maravilla. Es magnífico. Están en concierre perimetral Alcalá del Valle, Grazalema, Olvera y Puerto Serrano. Son los únicos municipios donde no se podrá entrar y tampoco se puede salir sin causa justificada. O sea, un vecino de estos municipios no puede venir a Arcos de la Frontera a comer. No. Un vecino de Arcos de la Frontera no puede ir a uno de estos municipios a comer. No. Se puede salir con causa justificada. Eso sigue igual. Y luego el resto de nuestros municipios de la comarca, Algar, Algodonales, Arcos, Benaocaz, Bornos, El Bosque, El Gastor, Espera, Prado del Rey, Setenil, ¿quién más tenemos por aquí? Torre Aláquime, Ubrique y Villamartín, además de Villaluenga, pues están con la apertura. Es decir, si eres vecino de uno de estos municipios y te apetece ir a comer a otro municipio cercano a comer, a visitar, a pasear, a lo que sea, a comprar, puedes hacerlo. Bueno, siempre manteniendo todas las medidas que decimos. Pues el toque de queda, medidas de distancia, de seguridad, todas las recomendaciones y todas las exigencias. No se pueden reunir más de cuatro personas. Si en el coche vas acompañado de personas no convivientes, tienes que llevar la mascarilla puesta. Si son convivientes, no, que eso hay muchas dudas. ¿Qué te pueden multar? Si vas solo en el coche, puedes ir sin mascarilla. Si vas con alguien que es conviviente, también puedes ir sin mascarilla. No tiene sentido que en el coche yo me mueva con mi mujer y mis niñas y tengamos que ir con la mascarilla cuando en mi casa no la llevamos. Pues eso es lo mismo, sentido común, ¿vale? Y eso se mantiene así. Y ahora sí, hemos cambiado de grados en la comarca de la sierra y con el nivel 3, que es el que tenemos, las medidas se aplican de la siguiente forma. Hay una limitación en velatorios y entierros de 10 personas en interior, de 20 en exteriores. Oye, es que hablar de aforo tiene WhatsApp con la que está cayendo con la manifestación. Bueno, velatorios exteriores 20, para despedir a los fallecidos, para las manifestaciones se ve que 500, no lo sé. Ceremonias civiles y religiosas al 50% del aforo. Los banquetes al 50% del aforo, 50 personas en interior y 75 en exterior. Los establecimientos comerciales pueden estar al 60% del aforo con distancia de seguridad, manteniendo la distancia de seguridad. El transporte público puede tener el 100% de los asientos y el 75% de las plazas de pie. Las actividades ambientales pueden ser 10 personas en interior y 15 al aire libre. La hostelería y la restauración puede tener el 50% del aforo en interior y el 100% en terrazas. Las instalaciones deportivas pueden tener el 50% del aforo, 200 personas en interior y 400 en exterior. Los cines, teatros y auditorios, 60% del aforo, 200 personas en interior, 300 en exterior. En arcos, el cine que da servicio a la comarca de la sierra está cerrado, también más por limitaciones horarias, según nos trasladan los propietarios, que por cuestiones de aforo, pero bueno, ese es el aforo que realmente hay. Congresos y ferias, 60% del aforo, 300 personas en interior, 500 en exterior, que entiendo que a esto se acogerán con el tema de las manifestaciones. La verdad es que yo no entiendo muy bien por qué en un entierro solo puede haber 20 personas y en un congreso puede haber 500. No lo entiendo muy bien, pero bueno, yo no pongo las normas. Parques y jardines abiertos en general, con las actividades con un máximo de 10 personas. Esas, queríamos hacer un repaso, esas son las medidas que actualmente se aplican. Y queríamos hacer un repaso porque cuando se cambia tanto, y hemos cambiado ahora de grado en nuestra comarca, pues se corre el riesgo de pensar, bueno, esto realmente cómo ha cambiado. Bueno, ¿qué puedo? ¿Podemos ir a comer 8 al bar? Pues no, en teoría 4. En teoría 4, ustedes saben, si van 8, pues una mesita aquí y a 2 metros otra mesita con los otros 4. La que comemos bien, ¿no? Siendo con familiares. Pero bueno, esas son las medidas, ¿vale? Y eso tienen que tenerlo en cuenta, que eso sigue exactamente igual. A lo largo del programa os hablaré algo más de COVID porque llegarán los datos y demás. Sí que quiero aprovechar que estamos hablando de los cambios en los cierres perimetrales y demás, que uno de los que más se estaba esperando o que más nos trasladaban a nosotros, era el tema de bornos, que estaba ahí y que no se podía. Bueno, finalmente sí. Y esta misma mañana el alcalde de la localidad, Hugo Palomares, pues nos ha valorado esa apertura del cierre perimetral. Vamos a escucharlo y como digo, más adelante daré más datos COVID, sobre todo en el momento en que nos lleguen los datos de hoy. Bueno, queremos hacer una valoración, como hacemos normalmente a finales de semana, sobre la situación del COVID-19 en nuestro municipio. Tenemos que decir que por fin hemos bajado la tasa de 500 diagnosticados por 100.000 habitantes y en el día de ayer jueves me comunicó personalmente la delegada territorial de salud que nos abrían el cierre perimetral de nuestro municipio. Es decir, desde hoy viernes podemos desplazarnos a otros municipios, a otros municipios que no estén cerrados perimetralmente, pero hay que tener muy claro que no podemos salir de la provincia de Cádiz, ya que los cierres perimetrales de la provincia continúan activos. Quiero agradecer el esfuerzo que han hecho todos los vecinos de Bornos y Cotos de Bornos por intentar, y así lo hemos conseguido, doblegar la curva, ya que hemos conseguido el objetivo de no llegar a la tasa de los más de 1.000 diagnosticados por 100.000 habitantes, ya que esto nos hubiera hecho tener que cerrar la actividad no esencial y hubiera supuesto un grave perjuicio para nuestra hostelería y para nuestro comercio, con lo cual hemos tenido el cierre perimetral del pueblo, que prácticamente han estado casi todos los municipios de la provincia de Cádiz, pero bueno, digamos que era el mal menor, y ahora por fin tenemos abierto el pueblo para poder desplazarnos a otros sitios que puedan venir otras personas. Por favor, tenemos que seguir manteniendo las distancias de seguridad, tenemos que seguir con el lavado de manos, uso de mascarilla y haciendo caso de las autoridades sanitarias. Por otro lado, también quiero comentar que en los últimos días se están llevando a cabo el proceso de vacunación a nuestros mayores de 80 años. Lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones y no estamos de acuerdo, y así se lo hemos hecho llegar a la Delegación de Salud. No estamos de acuerdo en que nuestros mayores tengan que desplazarse a Villamartín, en este caso, para la vacunación, con lo cual le hemos pedido que se vacunen en nuestro municipio, ya que vemos que hay mayores que no pueden desplazarse y que tienen muchísimos problemas para desplazarse. Precisamente ayer jueves, pues, tuvimos que aproximadamente entre 7 y 8 mayores tuvimos que desplazar a Villamartín. El ayuntamiento tuvo que buscar los medios para desplazarlos a Villamartín para poderle poner la vacuna. En este caso, quiero agradecer, pues, el trabajo que está realizando Protección Civil y también algunos voluntarios que nos están echando una mano, sobre todo porque surgen problemas de última hora que no están planificados y tiene que ser el ayuntamiento quien lo resuelva. No obstante, repetimos que a través de los teléfonos que se han puesto a disposición o el mismo teléfono del ayuntamiento, nos ponemos a disposición de todas las personas que tengan que desplazarse a Villamartín y no puedan, no tengan familiares, amigos o conocidos que los puedan ayudar, nos ponemos a su disposición para solucionar el problema y para que puedan vacunarse cuando les toca. Y así mismo, públicamente, volvemos a pedir desde la mayor lealtad institucional que la vacuna se realicen en los municipios, que la Junta Andalucía se siente con los municipios, se siente con los alcaldes y, entre todos, busquemos una solución a que se pueda vacunar en nuestro municipio. Bueno, pues lo escuchábamos ahí, Bornos es de esos municipios que recupera su movilidad, lo matizaba el alcalde y lo recordamos, la movilidad provincial no se ha recuperado, o sea, puedes salir de Arco, puedes ir a Jerez, puedes salir de Bornos ahora, puedes entrar en Bornos, si estás en un municipio que no tenga cierre perimetral, que ya saben que hay cuatro solo en la comarca que sí lo tienen, pero no se puede ir ni a Sevilla, ni a Málaga, ni a Huelva, sin ninguna causa justificada, ¿vale? Eso también hay que decirlo, que de momento el cierre de las provincias sigue en marcha, el próximo día 3 se anunciarán nuevas medidas, y no sé si alguna de ellas será esa. Tengo ya los datos COVID, no hay subidas importantes hoy en la comarca, hay bajadas en líneas generales, así que los voy a revisar un poco más adelante, pero vamos a ir hasta Villa Martín, porque hoy se celebra en parte ese Día de Andalucía, ya saben que el municipio suele celebrar muchas actividades con motivo del 28F, este año por la pandemia, pues se hace todo un poco más simbólico, si quitamos los de un poco, pues todo simbólico, y se hace pues atendiendo y manteniendo todas las medidas de seguridad, y sobre todo para no generar ningún tipo de aglomeración ni de concentración de personas. Bien, hoy se ha hecho una izada de bandera, como decimos, simbólica en la localidad, vamos a verla. Bueno, en este año tan atípico, por culpa de los condicionantes sanitarios, nos vemos obligados a hacer la izada de bandera clásica, aquí en la Biblioteca de Blas Infante, de una forma distinta, entonces la corporación local, en representación de todo el pueblo, pues hemos venido a hacer esta izada para que no quede un año en blanco por culpa del COVID. Estamos aquí, la corporación, ejerciendo ese acto, y recordando el 28 de febrero, como el Día de Andalucía, y recordando aquí la Biblioteca Blas Infante, como es costumbre, que la Arbonaida, la verde, blanca y verde, pues ande aquí en nuestro pueblo, en estos días, en el entorno del 28 de febrero. Tenemos la ayuda de nuestra amiga Paula, que como todos los años, se va a encargar de hacer el izado, y simplemente felicitar a todos los andaluces y andaluzas, decirles que es una forma distinta de celebrar el Día de Andalucía, que volveremos y volverán otros días, en los que podamos hacerlo con más esplendor, con más participación y todos juntos, pero este año, de forma simbólica, lo hacemos así, debido a los condicionantes sanitarios, y desearles a todo el mundo, pues que esto pase cuanto antes, y que disfrutemos de estos días, que corresponden con el puente del Día de Andalucía. Muchas gracias a todos. Paula. Sube la mano. Sube, sube. No, no, el tornillo es. Dale, dale, va rápido. La bandera blanca y verde Vuelve atrás siglos de guerra A pedir paz y esperanza Bajo el sol de nuestra tierra Manda luz se levanta Pedir tierra y libertad Sea por Andalucía libre España y la humanidad Los andaluces queremos Volver a ser lo que fui Hombres de luz Hombres de luz Que a los hombres Almas de hombres Hombres de luz Y la humanidad Donde luz Que a los hombres Se levanta Perdida tierra y libertad Sea para Andalucía libre España y la humanidad ¿Sabes qué digo yo ahora? Vaya tela Arte por los cuatro costados Es que la piel de gallina Pero es que la niña Pastori Genial Bueno, pues ahí lo tienen Ese acto simbólico en Villamartín Hemos escuchado a la niña Pastori Hace dos años Cantando en la conmemoración del 28F Que se hizo desde la Junta de Andalucía El himno de Andalucía La verdad es que es impresionante Es impresionante Resulta difícil retomar la palabra después de escucharla Para mí, por lo menos, lo es Precioso, ¿verdad? Bueno, pues Nosotros también nos hemos unido En cierta forma A la celebración de este día De nuestra tierra Y durante unos días No suele ser habitual No suele ser habitual Salvo en contadas excepciones No lo cambiamos Pero la mosca Que aparece aquí En esta parte De sus pantallas Pues Llevará estos días En los colores de Andalucía También Nosotros también nos unimos así Que nos gusta nuestra tierra Que nos gusta lo nuestro Que nos gusta Es que Es que así Lo siento Cada uno Entiendo que tendrá el mismo amor por lo suyo Pero nosotros lo nuestro La tierra de nuestros padres La tierra de nuestros abuelos La tierra de nuestros hijos Es que es lo nuestro Es que es lo nuestro Un abrazo Un saludo Para todos los que estáis fuera de Andalucía Que sabemos que sois muchos Que además nos seguís Y que nos soleis mandar cositas Y eso Un abrazo para todos En vuestra tierra Se os espera siempre Y ojalá Que se den circunstancias mejores Para que Podamos seguir yendo fuera Cuando nos dé la gana Pero que no sea por cuestiones Solo y exclusivamente laborales Que Que haya aquí para ganarse el pan Que esa es la clave Bueno Vamos a continuar Con Con el programa Si me lo permite Vamos a seguir con el programa Y vamos a visitar ya Los primeros municipios En cuanto al tiempo Que yo quiero hablar De cómo está el tiempo Hoy en la comarca Que déjenme decir Decirle a primeras horas Ha habido leve lluvia En algunos puntos De la comarca De la Sierra de Cádiz Pero eso ya Hasta ahora parece Que ha desaparecido Y ya no se habla De posibilidades de precipitación Hasta el próximo domingo No sé cómo evolucionará De aquí al domingo Pero Vamos a poder disfrutar Un poco más Del puente Con moderación Con cuidado Con lo que sea Pero creo que El tenemos merecido Hacerlo Disfrutar Del puente Como quiera Que cada uno pueda Pero eso sí Hay que tener cuidado Vale No olviden Que esto sigue adelante El tema del COVID Pero bueno Para hoy viernes Se esperan temperaturas Que van desde los 9 A los 17 grados Aquí en Ubrique Ya se han ido A estas horas Se suponen Las proximidades De precipitaciones Y pueden ver ahí Que no hay un día soleado Sino con nubes Que es lo que nos encontramos Hoy en Ubrique Un Ubrique Por cierto Que hoy Consigue bajar Todavía más Sus tasas de COVID Está en una tasa De 120,4 casos Por cada 100.000 habitantes Con 20 casos positivos 10 diagnosticados Esta semana 10 la anterior Por lo que Parece que Todo tiende A estabilizarse En torno A esta cifra Eso en cuanto a Ubrique Me voy a ir Hasta otro municipio Hasta Algodonales En concreto Con la Sierra de Líjar Ahí mirándonos Y con nubes Con nubes También de momento Había una leve Probabilidad de precipitación Esta mañana Ya desaparecido A esta hora Se espera Que las temperaturas Oscilen hoy En Algodonales Entre los 9 grados De mínima Y los 19 De máxima Las probabilidades De precipitación No volverían Hasta el domingo Pero A ver como se evoluciona Como decimos La semana En cuanto a los datos COVID De la última jornada De lo que nos acaba de llegar Pues también Algodonales Está ahí Estabilizado Igual Cubrique En torno a la tasa De 120 127,1 Con 7 casos Activos de COVID 3 diagnosticados En esta última semana 7 en la anterior Por cierto En los datos De hoy Se notifica Un nuevo fallecimiento Lo voy a aclarar Voy a aprovechar El momento Para volverlo a aclarar Porque ayer Incluso en redes sociales Algún espectador Agradecemos mucho La interacción con ustedes Pues nos preguntaba Y hay un poco de lío Con respecto a esto Hoy se nos notifica Un fallecimiento Que puedo mirar Incluso A qué municipio Se corresponde Pero Eso lo diré ahora En un segundo Que si no No os atito Vamos a ver El tema de los fallecidos Y el tema de Los contagiados También es así Pero se ve menos Que los fallecidos El tema de los fallecidos Se ve más Quiero decir Usted está hoy En su pueblo Y se entera Fulanito ha fallecido De COVID Y nosotros Damos los datos oficiales Y decimos Hoy no hay ningún fallecido De COVID Vale Dos cosas Los datos que damos hoy Son los datos oficiales Desde hoy Pero lógicamente Se refieren Ayer Pero luego además En los servicios De tramitación De la información A través Del Servicio Andaluz De Salud Con respecto A mandársela Al Ministerio De Sanidad Que es lo que hace También se dan retrasos Es decir Usted puede escuchar Hoy en su municipio Que ha fallecido Una persona de COVID Y resulta Que en los datos oficiales No aparece Hasta dentro de tres días Vale Por lo cual Con lo cual Dentro de tres días Escuchará aquí decir Hay un fallecido En Puerto Serrano Y a lo mejor Ese día dice Pues hoy no ha fallecido nadie Estos están Totalmente perdidos Hace tres días Falleció uno Y no lo contaron Y hoy Que no ha fallecido nadie Dicen que hay uno Claro Hay retrasos En cuanto a los datos Nosotros ¿Por qué nos ceñimos Al dato oficial? Porque si no entendemos Que sería un Un caos Y un desastre Porque primero Nos pueden notificar Que ha fallecido Una persona En un municipio Por COVID Y resulta Que no era por COVID Y nosotros contamos Que por COVID Lógicamente No podemos dar Datos personales De nadie También Pero bueno Al margen de eso Es que nos pueden notificar Eso Y no serlo O por otra parte Damos y decimos Pues hoy un fallecido En Puerto Serrano Porque me lo ha dicho Un vecino Porque me lo creo Porque he llamado A Daniel el alcalde Porque lo hemos contado Y lo es Pues ya está Si En los datos Que nosotros Damos a diario Nos ceñimos En ese dato Cuando dentro De tres días Nos digan Dos fallecidos más Siempre estamos Con la duda De decir Estos dos Uno es el del otro día Y es uno más uno O son dos nuevos Y está pendiente El del otro día O realmente hay cuatro Pero hoy son dos Es un lío Es un lío Que nosotros No podemos solventar Desde nuestros medios Lógicamente No lo hace Antena 3 No lo hace 3.5 No lo hace Canal Sur No lo vamos a hacer nosotros No tenemos medios Ellos tampoco Para hacerlo ¿Qué hacemos? ¿En qué nos centramos? ¿En qué nos ceñimos? En los datos oficiales No hacemos Que en ustedes Que están muy susceptibles Que están muy susceptibles Déjenme echarle hoy la bronca Los datos oficiales Los que hay Los que nos sirven De guía Que lógicamente Hay un vecino Que tiene el COVID Que no lo ha notificado Lógicamente Puede haberlo Claro Claro que sí Pero si no lo ha notificado O ese vecino está callado Para que nadie se entere Que lo tiene ¿Cómo lo vamos a saber nosotros? ¿Cómo lo vamos a saber nosotros? Si ya no tenemos Ni programa esotérico Es difícil Es difícil ¿Verdad? Pues es así Es así Entonces Al final Nosotros nos centramos En los datos oficiales Porque son los que hay Y algunos dirán Si hombre 14 casos va a venar Habrá muchos más Oficiales 14 Y cuando había 300 Pues oficiales 300 Si hay algunos más ahora O hay algunos más antes Pues eso es algo Que no podemos controlar Ya nos gustaría La verdad es que Lo que nos gustaría Es que no hubiera ninguno Pero bueno Por cierto Arcos Vuelve a mantenerse En la tasa de 45,4 Es de las tasas Más bajas De toda la sierra Esto es algo Muy positivo Porque es la población El municipio Con más población Y normalmente Cuando se desata El virus en Arcos Pues como los datos Como el municipio Tiene tanta población Con respecto a otros Municipios de la sierra Pues disparan Los datos generales De la sierra Como Arcos Ahora está abajo Pues eso se nota También en el global De la sierra Que me voy a ir a publicidad Que a la vuelta Sigo con más protagonistas Sigo con más noticias Aquí en la comarca De la sierra de Cádiz La sierra de Cádiz